¡Ey! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo parqueando por casita y hoy, como veis, el título del vídeo, vamos a ver una copia bastante lamentable del WoW, ¿vale? No del WoW, al 100% del WoW, pero sí de algunas cosas muy importantes, muy llamativas, que claman al cielo, ¿no? Tal copia. Así que, bueno, comentaros que esto me lo encontré esta Navidad, pues eso, ya sabéis, los días que estuve en Madrid, pues dije, pues voy a bajar un jueguecillo así, algo entretenido, para echar el rato, ¿vale? Pues los ratos muertos, pues en el tren o cuando estábamos aquí no estábamos haciendo nada y eso, ¿no? Como no tenía ordenador, pues estuve investigando y me encontré con esto y dije, madre mía, nada más que con la imagen ya dije, madre... Y dije, bueno, tengo que bajar y probarlo a ver esto de qué va. Y al verlo, pues dije, esto se lo tengo enseñado a mis chicos y a mis chicas porque es que esto es... la verdad que te ríes, ¿eh? Yo cuando lo vi y empecé a jugar, la verdad que me reí aquí yo solo. Pero bueno, ahora ya después me decís cómo lo veis, qué pensáis y tal, ¿no? Así que decir que, hombre, que yo entiendo que hay muchos juegos que se parecen a otros, ¿vale? Que hay juegos que cogen de otros, pues algunas cosas que ven que funcionan y las adaptan a su juego, ¿vale? En juegos que sean del mismo tipo de juego, o sea, por ejemplo, en un shooter, ¿vale? Puedes decir, joder, es que este juego es igual que este, pero en lugar de soldados son marcianos. O en lugar de tal, ¿vale? Sí, pero es que eso es un tipo de juego, ¿vale? Entonces sí que luego, ahora, que si sacan X cosas o X personajes, y puedes decir, joder, este personaje es como se parece a este otro, ¿no? ¿Que sea copia? ¿Que no? Pues no se sabe. En el caso del WoW, pues hombre, hay muchos juegos, para mí, que yo básicamente al que más he jugado de estos, o al primero ha sido el WoW, pues hay muchos juegos que veo ahora que digo, joder, esto es como el WoW, pero de tal manera. O esto es como el WoW, pero de esta manera, ¿ok? Entonces, no es que sean copias, sino es que dentro de ese formato de juego, pues hay cosas que se parecen. También, criaturas, enemigos, bichos, que se parezcan a criaturas del WoW, pues también es bastante fácil, porque la verdad que en el WoW hay muchas criaturas, hay muchos animales, muchas eso, muchas criaturas en general, ¿no? En el caso de este juego, pues es bastante ya exagerado la copia, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya a ver, tengo aquí el móvil, ahora lo vais a ver en grande, y aquí en pantalla, el juego se llama Legend Blades, ¿vale? Según la Google Play y tal, lo traduce como cuchillas legendarias, ¿vale? Si lo buscáis en la App Store esta, en la Play Store, aparece como cuchillas legendarias, o sea que ya la traducción es cojonuda. Y bueno, vamos a pasar a verlo, esta es la pantalla de inicio del juego, aquí ya ves, ya ves que cuando lo veis que me tenía que reír, me tenía que reír. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Pues bueno, aquí justo encima mía está Jaina, obviamente Jaina, allí en aquella esquina, me vais a decir, ¿quién es aquello de la esquina? Pues tiene toda la pinta de ser Silvanas, y ya, este de aquí, el que está aquí, pues es exageradamente parecido a Lilian, ¿no? Pero bueno, dicho eso, pues entramos al juego, venga. Bueno, así que luego eso, además tiene anuncios para una boda, vamos a subir la multimedia un poco. Pero bueno, esto es que cada vez que entres te dan algo, ¿no? Y ya veis aquí, este enemigo que veis aquí, bueno, este que veis ahora mismo justo ahí, ¿vale? Pues es igual al Butcher de toda la vida, ¿vale? Ahí lo tenéis. Venga, hoy que me dan, hoy que es el tercer día o el segundo, hoy sería el tercer día, ¿no? Así que me dan un Butcher, otro anuncio. Luego lo que pasa con estos juegos también, tienen publicidad para, vamos, para aburrir. Venga, pues le damos aquí, y eso, me han dado un Butcher, pues, de más calidad, ¿vale? Igual que ya tenía, me lo han mejorado, no sé muy bien, no sé muy bien cómo va, pero a este ya lo tenía, entonces va mejorando y eso. Mañana pues van a dar unas piedras, el quinto día un Butcher azul, un Butcher épico, y el séptimo día un Butcher legendario, ahí estáis viendo, ¿eh? Pepinazo. Luego tenemos las misiones, las misiones de los humanos, las misiones de los sorcos, nivel, en chance, boss, la mano de Midas, ¿vale? Y level hard, pero bueno, vamos a ver un poquito. Tenemos arena e historia. Yo ya os digo, he jugado una vez, ¿ok? Sí que he entrado, ya veis, tres veces, pues el otro día fui a grabar el vídeo, pero al final se puso a llorar la nena y eso, y no pude grabarlo. Así que bueno. Uy, uy, espera, no, no, no entres en historia todavía. Bueno, aquí ya de primera, pues veis, aquí encima mía, bueno, no lo veis ahora mismo, hay un enano, Boss Reaun, ¿vale? Que es, pues eso, un enano. Un poco más arriba, Jaina. Allí mi personaje, a ver si se puede cambiar esto. Esperamos, veis que mi personaje es Illidan, ¿ok? Cuando entré a jugar la primera vez entras como en una medio tutorial y está hablando Illidan, ¿vale? Y sale lo que le escribe Tirande, ¿vale? Tirande lo está escribiendo, o sea, es que es exagerado lo que digo, ¿no? O sea, es exagerado la copia, ¿vale? Que yo entiendo que esto que puedes hacer orcos, que puedes hacer humanos, que puedes hacer magos, que puedes hacer enanos, ¿vale? Pero de ahí a que la humana, el mago, la humana maga sea igual a Jaina, que el elfo este sea igual a Illidan, pues es un poco raro. De hecho eso, vamos a ver allá el menú de allí de la derecha de la pantalla, ¿vale? De allí del fondo. ¿Veis donde pone Characters New y Talent New? Pues mirad los Characters. Bueno, pues aquí lo tenéis. Illidan. Este es el personaje que estamos manejando ahora mismo, ¿ok? A ver, usate. A ver si lo puedo subir. No, me dice... Ah, sí, sí, mira, a ver si lo estamos mejorando. Madre mía. Y bueno, tenemos aquí, pues también, además de eso, de Illidan, pues veis que abajo tiene a lo que sería ahí, a mi derecha, ¿vale? Veis cómo tenemos para elegir diferentes armas, ¿vale? Que las iremos consiguiendo, imagino yo. Ahora mismo llevo estas que pone equipadas. Mirad las Blue Fire, ¿vale? Le podemos poner las Blue Fire, que hacen daño. Las Prisoner. Y cómo va cambiando el modelillo, ¿no? Las... A ver, es que aquí casi no lo veo. Las Shadow. En el móvil casi no se lee. En la pantalla esta se ve bastante mejor. Y luego mirad la que tenemos como las legendarias. Las Athenot. Es que ya es lo que te digo, tío. O sea, que puedes inspirarte o hacer cosas. Pero, tío, esto es copiar, copiar. O sea, este juego debe ser el favorito del de los caramelos, ¿vale? Porque es que es una copia pura. ¿Ok? Luego tenemos... Esto sería, pues, uno de los personajes. ¿Vale? Illidan, que es el que tengo ahora. Luego tenemos aquí, a ver. A Master. Ahí le veis. Y Master, ¿qué espadas tiene? Pues tiene la Fishbone. La Azurward. La Red Dragon. Esta sí me suena más de WoW. La verdad que las otras no me suena. Vamos, me sé cuáles son. En el WoW están. Pero esta sí me suena más. Y aquí ya tenemos la Thunderward. La Thunderward. ¿Qué os parece? Es que es la leche, tío. Venga, vamos a por el tercer personaje. Que son los que tengo aquí arriba mía, ¿vale? Ahí, vamos con... Shake. Shake lleva su Storm Fury. Le podemos poner la Guitar. Mirad el logo de la Horda. Es que es la leche. Es la leche. Luego tenemos la Dragon Cloud. Esta también es muy... Esta también es del WoW. Luego tenemos la... Running Rubber. Esta es la Ullavísceras, ¿no? Si no recuerdo... Si no me equivoco yo con el nombre. Y luego tenemos la... Ghost Bat. Que está también. Esta la tengo yo con mi Pepe Rony. Este... Este hacha. Él le da un puntazo. Venga, seguimos viendo personajes. Vamos con el enano. Se llama King. Ahí le veis. Mira lo que mató en el tío. Pues lleva su Dome. ¿Ok? Luego le podemos poner la Destroyer. Ahí está. Que está también. Vamos a ver. Están todas en el WoW. Lo que pasa que unas son más y otras son menos. Tenemos la Warbreaker. La Rompebundos. El enano. El enano mola un puñado. La verdad que los enanos molan. Luego tenemos aquí la Nirvana. Nirvana. Ahí está. Y la Justice. Fíjate. Cómo lo peta el tío. Venga. Y ya el último personaje que tenemos para elegir. Que está justo debajo de mi Gareto. Sería Queen. Que va con la Mark of Storm. Luego tenemos este. Que lo usé yo en una transfiguración. El Snake Watt. Luego tenemos Shadow Diviner. Muy chulillo. El Spear of Lickander. Y el Valtel's Rebucket. Es que es la leche. Este fue el Terahosa. El que era el legendario de Kata. Creo recordar. Bueno. Pues ya veis. Estos son solo los personajes. Luego. ¿Qué más cosillas tenemos? En Heroico. ¿Vale? Aquí en Hero. Pues mirad. Estaba el Butcher. Que es el que hemos visto. ¿Vale? Si lo veis aquí. Que está justo encima mía. Tenemos al Necromancer. Ahí está. El Necromancer. Armed Butcher. Si le damos al Butcher. Pero ya armado. Hasta los dientes. Tenemos al Warlock. Y por aquí. Este también es la leche. El Lich. ¿Qué os parece Lich? ¿Cómo lo veis? Lo teníamos que haber llamado. Too Fat. O Kel. Venga. Lo tenemos aquí. A Othie. Y el último que tenemos. Es Brodmother. También. También. Desconocido. Desconocido. El WoW. No lo habíamos visto nunca. Y luego. Pues a ver. ¿Qué más tenemos? Sweet. Me dice. Ah no. Que sweet. Tengo que llegar al nivel 6. Los talentos. La verdad que no ineme para verlo. Pero bueno. Estos son las habilidades. ¿Vale? Las habilidades. Ahora si suento con Illidan. Y la veis. O sea. Son. Pues eso. Igual. Copias de los movimientos del WoW. A lo único que voy a entrar. Es al modo historia. ¿Ok? Así que si queréis. Pues eso. Vamos a echar una partidilla. Al modo historia. Para que lo veáis. No sé por qué me sigue pitando en el. En new. Que. Que tengo algo nuevo. Pero bueno. Vamos a entrar en modo historia. Luego es un jueguillo. Que en verdad no estaría mal. O sea. Eché eso. En la partida esa inicial. Y la verdad que estaba entretenido. Ah. Entretenido. Es fácil. Pero bueno. Tienes que ir ahí. Van a ir y saber que aparecen en la esquina de allí. La esquina derecha. Tienes botoncitos con las tres habilidades. Y tú no tienes que ir dando. Tienes que ir moviéndote. Matando enemigos. Venga. Vamos a ver. Enemigos. Bueno. Eso. Los enemigos. Peleé contra unos ante árboles el otro día. Que están aquí arriba mía. Los enemys. Prepare for battle. Storm. Adelante. Y Fury. Vale. Y aquí. Que podría meter a otro amigo. Si tuviera dos. Vale. Un miro. Un miro. Que podemos. Podéis hacer el grupo y todo. Sí. Pero. Me dice que elija. Pero no hay más para elegir. Venga. Fight. Bueno. Voy a mirar. Ahora debo con esto me muevo. Vale. Bueno. No lo veis. Está debajo de mi cara. Tish. Jejeje. Jejeje. Ahora le chicha que lo oigáis bien. Tish. Es eso. O sea. Tú vas por aquí moviéndote. Y le vas dando a las habilidades de la esquina. Venga. Pues parece que esto ya está hecho. Victory. Y ahora como no. Anunciando. Eso también es. Dejado. Dejado de afuera. Venga. Aquí me podrían dar doble. No sé qué hay que hacer. O Exit. Vamos a darle doble. Oh. Unic Hero. Bye. Human VIP. No sé muy bien. No sé muy bien de qué va. Le damos a Exit. Tenemos nuevos talentos. Ah, vale. No veis. O sea, que el que haré la primera vez que he desbloqueado. Ah, que joder. Me van obligando. No puedo hacer otra cosa. Nada más que pegar. Mi power. Sus espadas o sus cuchillas tienen hambre. Bueno. Ojo. venga ahí está, ahí está pim, pam, pim, pam a lo siento si se ve un poco ladeado vale, pero bueno la conexión del móvil al programa para grabar no es la más óptima boba, madre mía los antarboros, como me los cargo ya me lo he cargado todo bueno, y este juego también promete es que van viendo el que es absurdo es absurdo, es increíble la cantidad de copias de estas baratas que hay del wow a ver, que me dicen, que me dicen venga, sí, pero que yo no quiero vale, ahora ya se ha quedado aquí pillado, ya no deja no deja hacer nada y bueno, pues ahí está vale, tampoco vamos a jugar mucho más ya era simple, era más que nada pues eso, para que lo olvidéis venga, fuera, tío no, 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 no déjate de pelear otro anuncio bueno, pues ya está por aquí lo vamos a dejar ya me dejéis que os ha parecido yo la verdad que ya os digo que hay que yo veo bien pues eso que te expires en un juego que hagas ese tipo de cosillas que hay un boss que me parece bien porque que te expide que sea hombre que es lo que decimos pasa como con las películas o sea que ya está todo inventado vale ahora una cosa es que esté todo inventado a ver que yo me quiero ir y esto sigue madre mía madre mía bueno bueno ojito 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 que lo que digan o sea que una puede inspirar un poco pero de ahí a copiar este tipo de cosas así yo que sé, es verdaderamente denunciable, o sea, no sé si Blizzard sabrá de estas cosas, pero esto es un plagio total, ¿no? O sea, estás haciendo que tu juego sea más llamativo, lo que sea, o sea, bueno, pues ya está, nos hemos cargado al bolso. Teleporting. Bueno, Mountain King. Illidan, Mountain King. Madre mía, mida mío, que dispara. Que luego está entretenido, pero es eso, a lo mejor si no hubieran puesto estos personajes, pues no lo jugaría ni Perry, que aún con estos personajes, pues sabía que ver quién lo va a jugar, ¿no? ¿Cuánta gente va a jugar? Porque yo, después de grabar esto, pues ya está, ya cojo y lo borro, ¿vale? Lo desinstalo. Pero bueno, ya me decía, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis sobre este tipo de acciones? Y a ver, mi opinión, pues es, como que sea una pena, ¿vale? Yo entiendo que cada uno, pues en cada empresa se puse las mañas como pueda, pero es un poco lamentable. O sea, este tipo de estas copias. Nada más, por mi parte, chicos, chicas, si os ha volado, si os ha resultado entretenido o cualquier cosilla, pues como siempre, darle a la manita, ya vamos a ir bajando el volumen, porque esto se nos está, se nos está yendo de las manos. Y nada, que eso, que darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas y tal. Y luego nada más que un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, chao. Gracias por ver el video.